hey qué pasa gente en youtube qué pasa garronos otro día más aquí garronos en san antonio texas garronos este y comenzamos ahora otro nuevo día aquí estamos en san antonio texas y creo que este va a ser el último episodio de la segunda temporada de garra mundo yo creo vamos a tardar unos días en volver pero volveremos garronos ahorita estamos aquí en san antonio donde creen que estoy estamos aquí en el hotel a cuál hotel déjenle quién ver cuál otra estoy al igual de cigarros 4 del estoy chica latina no latina no le atunan y en el gran haya y me estoy quedando ahora vine a comprar unas cosas para cenar esto está muy bonito el hotel chiquiñ 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 dejen les platico bueno piso 12 mejor les iba a platicar pero sigamos con el episodio normal que les parece ahora nos vamos a entrar aquí en la alberca esta la alberca está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, Gerrón, estamos en el piso de arriba, aquí en el Grand Hyatt. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Garronos, está bien helada esta agua! ¡Garronos! ¡Garronos! ¡Ay, que helada! ¡Mamé, pues es una toalla! ¡Garronos! ¡Garronos! ¡Bueno, Garronos! ¡Garronos! 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 Sabemos que pronto lo va a hacer, eso va a seguir en las terapias en el Paso, Texas va a seguir todo eso en el Paso pero ya aquí en San Antonio no ya nos vamos de aquí en San Antonio y se va Mr. Kenneth para la casa así que gracias a todos, Garronos por sus oraciones así que, Garronos así que va acá Ramón por esta temporada vamos a ir a Runa ¡Hola, Karronos! ¡Garronos! ¡Garronos! ¡Hola, Karolos! ¡Hola, Karolos! ¡Hola, Karolos! ¡Hola, Karolos! chiquen la alberquita, esta suave, chiquensela hey garronos que les cuento pues este es el final de garramundo de esta temporada así que nos vemos muy pronto gracias a todos por todas sus oraciones gracias por seguirnos y nos vemos muy pronto no se preocupen muy pronto volvemos garronos así que dios les gracias por vernos garronos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.